¿Qué tal? Esta semana llegaron las vacunas, por fin. De 60 a 79 años, el resto de los trabajadores de Nazaret nos han ido en la tercera etapa de la población en la 2016. No, eso parecía cuando llegaba el show de las estrellas a mi pueblo, eso que llegaba así, también de bocadero, todo el cuento. Les faltó fue traer a Jorge C. León, ¿ah? Huevones. Haremos ampliación sobre esta nota en la sección de ¿Qué me hablas, viejo? Ex-presidente de Ecuador dejó calladito a un periodista de NTN24, el noticiero que dirige Claudia Gurizaki. En una entrevista con Rafael Correa, el comunicador le preguntó al ex jefe de Estado sobre lo mismo de siempre, Venezuela. Venezuela, Venezuela y Venezuela, ah, y Maduro, como si en Ecuador no existieran temas más importantes. Rafael Correa recomendaría tomar, retomar relaciones con Nicolás Maduro, desconocer al gobierno interino de Juan Guaidó, ¿qué espera de esa etapa de Andrés Arauz, eventual, repetimos, en la presidencia de Ecuador, respecto a Venezuela? Es un país que está atravesando por una situación muy complicada. Qué obsesión que tienen con Venezuela, ¿no? Y hacen abstracción de cuántos muertos ya llevan de dirigentes sociales ustedes. Son centenas por año, ¿no? Pero parece que no pasa nada en Colombia. Esa es una doble moral terrible también. Pero en todo caso, respondiendo a su obsesión por Venezuela, pero qué más dejan de ridículo, después reconocer a Guaidó. Mañana yo en la plaza pública, estoy en Ciudad de México, voy a ir al Zócalo, me voy a proclamar presidente de Colombia, ojalá me reconozca. O sea, malito. Bueno, eso es lo que pasa cuando el periodista sigue un libreto. Un libreto que seguramente fue hecho por Burizati, asesorado por Vicky Dávila y aprobado por Luis Carlos Vélez. Hablando de peinadas, Margarita Rosa de Francisco le hizo un tremendo alizado a Vicky Dávila. El pasquín que dirige Victoria Eugenia ha venido publicando diferentes artículos sobre la reconocida actriz y columnista con unos títulos que, ¡ay, Uribe bendito! Busquen ustedes mismos. El sorprendente giro de Margarita Rosa, de la niña mencha a Mordaz Petrista. No, pues, aquí podemos ver el sorprendente giro de Vicky Ávila, de la niña periodista a una Mordaz Uribista. De verdad, qué asco este tipo de periodismo de semana. Margarita Rosa de Francisco se imagina como vicepresidenta de Petro si gana las elecciones. Por supuesto, Margarita respondió, este titular equivoco es perfecto para atraer la atención del desprevenido. El que no le gusta leer solo se queda con esa frase en la cabeza y concluye exactamente lo contrario de lo que he repetido hasta la saciedad. Vicky, admiro muchas cosas de tu trabajo, pero no esta. Uff. No, este paso a Alicia Arango se va a quedar sin clientes en su peluquería. Eh, Norberto. Eh, tremenda pinada de Margarita. El senador Eduardo Pulgar renunció al Congreso al mejor estilo del expresidente Uribe. Todo esto con la intención de que su caso pase a ser investigado por la Fiscalía General de la Nación y, pues, así lograr que prácticamente no le pase a ti. Desde bien temprano, una mancha salmón y blanca comenzó a llegar a la avenida 13 de junio. El objetivo era uno solo, apoyar a Eduardo Pulgar, candidato al Senado y número 80 en el tarjetón electoral en su cierre de campaña en el municipio de Soledad. La multitud comenzó a llegar desde distintos puntos de este municipio, en motos, motocarros, carros y de a pie, lo que presagiaba que el recorrido por la carrera 26 hasta la Plaza Central iba a ser todo un éxito. En el trayecto, no solo los seguidores iban gritando consignas que demostraban el respaldo al candidato, sino que también logró verse a las más bellas mujeres soledeñas, grupos folclóricos en medio de vallas y... ¡Aplausos! Ese es el tipo de respuestas que le permiten entender a uno sobre por qué el país está como está. En fin, Eduardo Pulgar, del partido de la U, continúa detenido en la picota porque presuntamente intentó sobornar con 200 millones de pesos a un juez para que favoreciera con sus decisiones judiciales a Luis Fernando Acosta Ocio. Financiador de su campaña al Senado, un hecho que iba a conocer públicamente el periodista Daniel Coronel. Bueno, pulgar arriba para Coronel. Senador Gustavo Petro realizó una denuncia por medio de su cuenta de Twitter. En la publicación escribió ¿Sabían que parlamentarios que plantean la iniciativa con la excusa del COVID de prorrogar dos años el mandato de Duque y el Congreso y no hacer elecciones se trataría de un verdadero golpe de Estado? El desespero para detener el cambio los lleva a la locura. ¿Qué? ¿Dos años más de Duque? Y si en esos dos años ponemos, no sé, a Pastrana. ¿Puede ser menos peor que Duque? Uy, no. Mentiras. Hablando en serio. No podemos permitirlo. O sea, prefiero que Javier Hernández ponerle siga echando lazada a la selección que tener a Duque por más tiempo. No, no, no. No, mejor que nos den en la mula. Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa viajó al Ecuador en su ayun privado de más de 3 mil millones de pesos al estilo de Maluma. El amigo de Universidad de Duque se reunió con la fiscal de ese país para entregarle las supuestas pruebas que se encontraron en un computador del abatido alias Uriel sobre una presunta financiación del ELN a la campaña de Andrés Arauz. Es que de verdad para este gobierno no es suficiente con meterse en los asuntos políticos de Venezuela y de los Estados Unidos y ahora quieren meterse con los de Ecuador. Es que no puede ser. Como si aquí no existieran miles de casos por resolver, miles de asesinatos de líderes sociales, la niña política del títere de Uribe y otros casos de corrupción. ¿Con qué más van a dejar a Colombia en ridículo ante el mundo? No, lo que faltaba. Ahora Barbosa se cree James Bond. Mi nombre es Francisco Barbosa, el fiscal que se cree Bond. Hue, Bond. Pero me dicen Guali y esto es Guali Opina. Bienvenido. Estoy casi seguro de que muchos en algún momento hemos tenido un sueño en común, un objetivo que un senador como Roberto Gerlein pudo cumplir en el Congreso. O como Arturo Char, el titulado rey del ausentismo. Ese es el presidente del Congreso, el que tiene más canciones que proyectos de ley. Pero pues, en fin, si tenemos a esto como presidente de la República, pues, ¿qué más se puede esperar? El caso es que yo sé que muchos hemos soñado lo mismo que este señor. Y hoy estamos en las calles de Tuluá para conocer la opinión de los ciudadanos de este hermoso municipio acerca del trabajo de sus sueños. Los invito a que me acompañen a conocer un poco en la calle Sarmiento y por aquí tenemos a alguien. ¿Cómo me le va, señor? Buendía. Hola, buenos días. Queríamos preguntarle para nuestras redes sociales ¿cuál es el trabajo de sus sueños? Bueno, yo en mis sueños no trabajo. Ni modo, como diría mi bella senadora María Fernanda Cabal, trabajen vagos. Claro que ella tampoco es que sepa mucho eso. Oigan, mis mamertos hermosos, esto de las elecciones cada vez se pone más sabroso, más sabroso que un delicioso almuerzo en el Palacio del Colesterol. ¿Se han ido? ¿O es que todavía no saben de comida fina? Hablando en serio, como les he venido diciendo en capítulos anteriores, el mapa político se ha venido organizando desde diferentes sectores. Y escúchenme bien, nunca en la vida jamás de los jamases será un mal momento para decirles por qué no se debe votar por nadie del uribismo otra vez y por Fajardo que es casi lo mismo. Hasta han dicho que es un uribista, voy a utilizar un término maluco, no quiero que se entienda mal, pero como un uribista tapado, hasta eso le han dicho. Solapado. Solapado. Solapado, exacto. Hay que ver las columnas que escribió Fajardo en el colombiano cuando mi papá era gobernador. En mi familia le tenemos cariño personal. No. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué pasó yo? ¿Otra vez ustedes desde el sofisticado máster de igual y opinan jodiendo? ¿Qué quieren? Momentos no hay. Lo que hay es que hacer modificación de jornada de trabajo, recortar la jornada de sueño. ¿Qué? No estoy en igual al exótico y siempre preparado equipo periodístico, encontró una de las columnas del doctor Fajardo. Muy cháver, ¿qué es lo que encontraron? El gobernador Uribe. La conclusión fue rápida, la objetividad no existe y en ese sentido un primer calificativo de la gestión del gobernador Uribe es ese, honesta. ¿Ya saben por qué les digo que Fajardo es el caballo de Toya? Continuemos. Les estaba diciendo que nunca será un mal momento para mostrarles a muchos por qué el uribismo y para ser exacto el que diga al man que estuvo preso no pueden volver a la casa de Nariño. O sea, es que en serio no se puede ser tan Jorge Cárdenas o tan Miguel Polo Polo, ¿eh? Y bueno, eso incluye no solo la presidencia, se tiene que renovar ese congreso de arriba abajo. ¿No les suena la idea de Wally presidente? No sé si recuerden, pero el medio de comunicación Vorágine publicó un artículo hace algunas semanas sobre el papá de la senadora Paola Alguín y sus vínculos con el narcotráfico. El tipo era nada más y nada menos que el testaferro de Pablo Escobar. ¿Cómo la ven, ah? El testaferro. El señor Frank Alguín era un tipo bastante cercano al jefe del cárcel de Medellín, pero pues, ¿qué ha hecho sobre su papito la honorable parlamentaria del partido de gobierno? Y otra cosa, yo le quiero recordar algo a los televidentes y a los colombianos, el delito de sangre no existe. Nadie tiene que responder por nada que haya hecho un hermano, un primo, un papá, un abuelo. Ah, ya. Bueno saberlo, senadora, bueno saberlo. Entonces, creatividad cuando me quieran dar, porque con eso no. ¿Dar? ¿Cómo así, senadora? Más respeto de qué está hablando, ¿no? Cuando hablamos de eso, hablamos de Esperanza Gómez, no se equivoquen, por favor. En fin, para no dejar esa idea en el aire, yo solo diré una cosa, ¿no les parece muy complicado tener el discurso de la lucha contra el narcotráfico cuando el papá fue testaferro el mayor narcotraficante que ha tenido el país? Bueno, claro que Pablo no ha sido el más grande de un narcotraficante, todos sabemos que existe uno más grande, guiño, guiño. ¿No les ha ponido fotos ahí de nadie, puto? ¡FUERA DE MI OFICINA! Hablando de eso, o sea, del uribismo y todas estas vainas, Borágine volvió a publicar un nuevo artículo titulado El expediente contra Escobar que menciona a Uribe y a Samper. Les adelanto, en ese expediente se puede leer el primer testimonio que involucra directamente al líder del Centro Democrático con Pablo Emilio Escobar Gaviria Ome, guiño, rea Ome. Resulta que ese medio de comunicación tuvo acceso a un expediente judicial de 1993, en total son 172 hermosas y abre esas páginas que ojalá nunca lleguen a las manos de Alejandro Ordóñez porque después va y los quema como quemaba los libros en Bucaramanga y no aguanta. Es que ya sé Alejandro VI sí que era un loquillo, ¿no? Digo, Alejandro Ordóñez. El caso es que las 172 páginas recoge los testimonios de José Fernando Posada Fierro, Carlos Mario Alzate Urquijo y Guillermo Jesús Brandón Cardona, tres reconocidos socios de Pablo Escobar, pero ojo, existe un cuarto testimonio que data del 9 de marzo de 1993, justo cuando Escobar Gaviria huía de la justicia. Borágine conoce el nombre del cuarto testigo pero no lo revela. Resulta que este man conoció en 1987 a Juan Fernando Toro, alias la monja voladora, ¿quién pone los alias? ¿Y quién se lo presentó? Pues su propio hermano que también tenía negocios con Pablo. Mucho cuidado con este detalle de mis mamertos hermosos. Este tal Juan Fernando Toro, alias la monja voladora, era uno de los hombres más cercanos al capo y a la prestante familia Londoño White. En 1989, la monja voladora tomó los apellidos de esa familia convirtiéndose en Fernando Londoño White. Resulta que el hermano del cuarto testigo trabajó con Pablo desde 1985 hasta su muerte. Además, la cercanía que tenía con la monja voladora lo hizo conocedor de primera mano de las atrocidades que hacía Escobar Gaviria. Por ende, este iba y le contaba absolutamente todo a su hermano, el cuarto testigo del que no sabemos su nombre. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Y ustedes se estarán preguntando ¿qué información sabía este cuarto testigo y qué fue lo que le dijo a la fiscalía en su momento? Se los diré en el próximo Guario Opina. Hasta luego. No mentiras, ¿cómo creen que los voy a dejar con la intriga? Les cuento que los jueces admitieron como material probatorio el relato de 11 páginas de este cuarto testigo. Allí, el tipo habló sobre las conexiones políticas que tenía el cartel de Medellín con personajes de peso en Antioquia. Santiago Londoño White, o sea, la monja voladora, era el asesor político de Pablo. Por intermedio de él fueron dadas grandes sumas a la campaña de la gobernación de Juan Gómez Martínez 200 millones de pesos. Revisándolo en el archivo, ese tal Juan Gómez Martínez fue elegido gobernador de Antioquia en 1992 y este es el testimonio más importante. También que en las anteriores elecciones a través de Santiago y de Álvaro Uribe Vélez dieron para la campaña de Ernesto Sanper Pizano la suma de 50 millones de pesos. Y me siento tranquilo también por el país. En fin, los mismos de siempre. Uribe y Duque la misma afierta soy el uno es un parámetro y el otro es un hueón. Uribe y Duque la misma afierta soy el uno es un parámetro y el otro es un hueón. Uribe y Duque la misma afierta soy el uno es un parámetro y el otro es un hueón. Teniendo en cuenta los registros judiciales, este es el primer testimonio que relaciona de manera directa al expresidente Uribe y a su hermano Santiago con Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pero, como ya es de público conocimiento, ninguna autoridad investigó sobre el asunto en ese momento. Mi pregunta es la de muchos, seguramente es ¿por qué estos testimonios no llegan a instancias judiciales? ¿Qué tienen por decir Uribe y Samper? ¿Que a ustedes vamos a permitir que los mismos de siempre vuelvan al poder en 2022? No, ni por el pu... Ah, por cierto, le digo Pablo pues porque así le decimos los de confianza. No, no mentiras, ¿quién escribió esta mierda? Para terminar, en esta sección ¿De qué me hablas viejo? ¿De qué me hablas viejo? La apoteósica llegada era el vacuón que causó mucho reloj de lo cubrimiento especial como si hubieran llegado los Beatles. La cantidad de vacunas no alcanza ni siquiera para curir a la gente que fue al último Rock al Parque, imagínense. Todo esto por culpar inútil de Iván Duque que además nos deja muy mal posicionados en la región. Me da pena no ver el vaso medio lleno cuando solo hay unas gotas en él. Chile vacuna desde el 24 de diciembre y ha aplicado 1,8 millones de dosis. Brasil, Argentina avanzan. Este fin de semana llegaron 870 mil vacunas a México, 700 mil a Perú y 100 mil a Venezuela. ¿Festejamos? Pues estoy de acuerdo, no hay nada que celebrar. Así se tomen fotos haciendo selfie. De 60 a 79 años el resto de los trabajadores de la salud en la tercera etapa de la población de la población de la CELS. ¿Vieron cómo se veía Iván Duque con su disfraz de controlador aéreo? Ay, divino. ¿De qué más le falta disfrazarse a Iván Duque? Esa va a ser la pregunta. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es ¿De qué le falta disfrazarse a Iván Duque? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. 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 Ahora Vale Opina tiene Patreon. Si quieres contribuir con el canal puedes hacer clic en este enlace. Gracias.